Un club histórico, donde nunca ha bajado junto al Real Madrid y el Barcelona. Tiene su historia con su filosofía particular y el cartel del Atlético es el que es. La filosofía a mí me encanta la que tiene. Intentar aportar la experiencia que traigo de un gran equipo y que sea un año maravilloso. Sé que Betis tiene un balneario muy unido y vamos a recibir de la mejor manera posible. Estoy muy orgulloso de hacer parte de este grupo. Para hacer una buena campaña, estar en los lugares chimeiros lo más alto posible. O repetir lo que hicieron el año pasado, que hicieron una excelente época, donde conseguirán estar en la Liga Europa y ir lo más longe posible en la Liga Europa. Música 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 Espero seguir en mi línea, dando a Stuttgart devolviendo la confianza que ha puesto en mí. Música 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 El Celta es como una familia y yo siempre he querido estar. Música Me siento muy reconocido por parte del club y afición y la verdad que estoy muy contento por poder prolongar el contrato. Música 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 Confío mucho en mí desde el principio y entonces he apostado por este club, que es uno de los más grandes de Alemania y de Europa. Música Música Creo que puedo aportar mucho a este club, puedo jugar en diferentes posiciones y espero dar lo máximo. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.